Pongan cuidado señores lo que les voy a contar murió el hijo del pueblo en árbol vino a quedar en mi editoria de junio del año 52 su programa popular ya no se escucha su voz su programa popular ya no se escucha su voz de Brownsville a Matamoros la gente se oye llorar José Canchulla murió y esto les vengo a avisar cuando venía de la isla en alta velocidad en una curva traidora perdió su vida morgal en una curva traidora perdió su vida morgal su programa de la radio expresaba su opinión por la radio les cantaba sin ninguna pretensión cuando en la raza él hablaba surgía muy fuerte en el aire siempre apoyaba a los pobres y no le temía a nadie siempre apoyaba a los pobres y no le temía a nadie tú que tienes dos orejas él siempre les preguntaba se dirigía a la gente que en los campos trabajaba también a los oficiales que abusaban de la gente ahí te espero en la esquina y no hay para que esconderte ahí te espero en la esquina y no hay para que esconderte huela, 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 palomita anda a avisar a la gente que murió el hijo del pueblo y esto fue muy de repente José Cantú se llamaba doña Jesús a su esposa se termina este corrido ¿me estás oyendo chucha? sus palabras favoritas eso es todo y no hay para que esconderte eso es todo